Espérale apenas, puse la cámara ahora, pero ya hay que llegar todos desde atrás, ¿no? Formadito. No, no, pegarles uno, porque se va a caer en la cámara. Pasa, Iván, pasa. ¿Puedo? ¡Está bien, Iván! ¡Újale! ¡Aprovechate, Iván! ¡Estoy tímido! Más, 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 bájalo. ¡Ajá, güey! Ahora, muévalo, que me hagas el peto. ¡Suguita! Espérate, espérate, espérate. Pero tienes que hacer la chida. ¡Vamos! ¡Vuelve a bailar, yo grabo! ¡Vuelve a bailar, yo grabo! ¡Vuelve a bailar! ¡Vuelve a bailar, yo grabo! ¡Suscríbete!